de la mañana del miércoles, los vientos del huracán María se comenzaron a sentir en la zona oeste del país. Desde ese instante comenzaron a caerse las primeras ramas de árboles y postes más vulnerables del tendido eléctrico. La lluvia continuaba y en las zonas más propensas a inundaciones comenzaba a acumularse el agua. Más tarde a eso de las 10 de la mañana los vientos se intensificaban y el ruido del mismo era espeluznante. Asimismo los fuertes vientos estremecían con furia las puertas de algunas estructuras. Sin embargo a eso de la una de la tarde se sintió una calma por alrededor de una hora y media esto debido al paso del ojo del huracán por la región oeste. Luego de esto todo se volvió a tornar violento y en la noche continuaban las lluvias y los intensos vientos. Una vez amaneció el jueves el escenario destrozaba los corazones de todos los puertorriqueños al ver la destrucción total en sus comunidades. El verde ya no existía en los árboles, los troncos estaban en el suelo, las inundaciones eran abundantes, los ríos estaban fuera de sus cauces, las casas sin techos, las paredes de las mismas en el suelo, las mascotas atrapadas buscando un refugio y poses del tendido eléctrico tanto de madera como de cemento sobre las vías de rodaje y residencias. En el municipio de Aguadilla algunos de los lugares más visitados como lo es el Paseo Real Marina quedaron irreconocibles sobre escombros, árboles, algas, entre otros. Asimismo el velódromo de ciclismo de dicho municipio se destruyó en su totalidad. En cuanto a las vías de rodaje una de las más afectadas fueron la 111 en Moca en la cual ambos carriles colapsaron y la 109 en dirección a Ñasco de igual forma. No obstante los puertorriqueños no se dejaron caer, se levantaron y agarraron sus herramientas y comenzaron a trabajar junto a las autoridades. Ahora Puerto Rico se une con un mismo fin y se levantará con más fuerza que nunca. Para Noticias Vuelo 2 se les informaron Luis Pérez, Iram Soto, Roberto Rodríguez y Aslim Pagán. Impresionante estas imágenes. Bueno tras el paso del poderoso huracán por Puerto Rico un equipo de Noticias Vuelo 12 dio un recorrido por los municipios de Aguadilla y Aguada donde pudimos obtener imágenes impactantes de la devastación. Allí los ciudadanos no salían de su asombro tras lo vivido. A continuación los detalles. Los estragos que dejó el paso del huracán María por Puerto Rico eran evidentes. Árboles caídos, postes del tendido eléctrico en el suelo, derrumbes de terrenos y casas destrozadas. Era el escenario en Aguadilla y los testimonios de los ciudadanos hacían peso a las impactantes imágenes que recopilamos. Y cada vez yo miraba señor, todavía no, ¿verdad que todavía no? Y el viento ahí, ¡fua! Pero mira, el viento y el ruido era tan grande que decía, señor, todavía no, ¿verdad que todavía no? De verdad que todavía no. Te digo que fue una experiencia de tristeza, no sé, que si nos coge otro, creo que no sobrevivamos. La plaza pública de Aguadilla fue arropada por árboles que no resistieron los fuertes vientos del huracán más poderoso en la historia del país. Por lo que los ciudadanos salieron a la calle a abrir paso en esa zona como en la costa del mencionado municipio que quedó en ruinas. Un panorama similar se vio en el barrio Espinar de Aguada, donde los residentes no salían de su asombro. Cuando los vientos estaban bien, bien fuertes, parecía que parecían que eran como animales que hacían ruido, como si vinieran una flota de aviones a aterrizar y luego venía el viento bien fuerte y me asusté un poco entonces con los ruidos. Yo tengo tormentera, gracias a Dios, pero la experiencia con la mayor parte de los parientes míos es los que no tienen tormentera, las ventanas esas de seguridad, algunas son fuertes, las de la hoja pequeña, pero las otras volaron en canto. Se perdió su camino. Se perdió mucho. No fue fácil, 24 horas de fuego, como uno dice, de vientos y tormentas. Gracias a Dios que nos dio la fortaleza para seguir luchando en la comunidad. Otros que perdieron parte de sus casas solo agradecían el estar vivos. Mi casa es de madera y sufrió muchos daños, gracias a Dios que nos salimos. ¿Sufrió muchos daños? Sí. ¿Se perdió? Pues le arrancó el tejado, le arrancó los palos, todos los tiros en la entrada, no tengo entrada para mi casa. Entonces estoy aquí en casa de mis suegros, que son de aquí, de Espina. Perdí el cuarto del nene mío, perdí todo, perdí los muebles, pero no importa, por eso es material y estamos vivos, que eso es lo importante. Me imagino que fue un susto para usted. Fue un susto, pero Dios no me dio tanta fortaleza, porque para aguantar todo lo que venía. Y yo, pues señor, gracias por ese lado, no perdí ninguna de mis familias, que es lo importante. Y sí siento que otras personas hayan perdido la familia, pero por lo menos nosotros estamos vivos. Para Noticias Vole 12, Michael Roldán y Priscila Lorenzo Agronch. De otra parte, San Sebastián sufrió graves daños. Uno de los barrios más afectados fue Juncal, en donde residentes perdieron sus hogares y las vías de rodaje fueron arropadas por árboles y tierra, dado a los deslizamientos y los fuertes vientos. Acelín Pagán, Buen Reportaje. Estas son algunas de las imágenes de cómo se sintieron los vientos del huracán María en el barrio Juncal, sector Vallajá de San Sebastián. Durante el mismo, muchas familias sufrieron grandes inundaciones en sus residencias, ya que en algunas de ellas los desagües se taparon y el agua comenzó a salir por los orificios en las paredes. Una vez culminó el huracán, las pérdidas eran evidentes. Casas totalmente destruidas, árboles colapsados y planchas de zinc por todos lados. Algunos ciudadanos que se habían refugiado llegaban hasta sus residencias y lamentablemente se encontraban con otro escenario al que habían dejado el pasado martes. Nosotros lo pasamos bien en casa de mi hija y la familia, pero cuando llegué a mi casa perdí la cocina completa y pues no fue una cosa tan agradable, pero yo acepto las cosas del centro y como es naturaleza no se puede hacer otra cosa. Ahora hay que levantarse de nuevo y dar gracias al centro. Otros narraban su experiencia durante este fenómeno atmosférico, el cual fue catalogado como el más poderoso desde el año 1928. Antes de que comenzara el huracán, hicimos ciertas previsiones y tuvimos bastantes cosas en la casa. Hospedé mi casa a mi vecino con su familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino. Y no la pasamos mal, hubo momentos que nos asustamos, en que sentimos un poco de miedo y nos metimos en uno de los cuartos que entendíamos que era más seguro. Y después de esas ráfagas tan fuertes, en frente de mi casa se formó un tornado que nunca lo habíamos visto, un tornado, aparte de los vientos del huracán, un tornado se formó que tenía su forma y todo. Mientras esto ocurría, miembros de la comunidad organizaron una brigada y comenzaron a trabajar desde tempranas horas del jueves para abrir camino, ya que los árboles obstaculizaron las vías de rodaje. Entre ellos, un jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica habló sobre el panorama para restablecer los servicios en esta comunidad. Terrible, esto ha sido devastador, pero nos vamos a levantar, poco a poco nos vamos a levantar y con la ayuda de toda la comunidad nos vamos a levantar. Estamos ahora mismo limpiando para ver si podemos accesar la entrada y salida de la comunidad. Toda la comunidad hasta el momento está dando la mano, pero para adelante. Seguiremos aquí en la pie de lucha hasta que Dios quiera. ¿Cuándo cree que aproximadamente se podría restablecer el servicio de energía eléctrica? Estos meses, cinco o seis meses. Agua, quizás la tubería también de agua se dañó también. El agua que la tubo principal se abrió. Dentro de por lo menos quizás el agua, quizás también quizás uno o dos meses más, sin agua también. Para Noticias Vuelo 12, les informaron Michael Roldañas, Limpa Gán. En la guardilla vecinos del barrio Camaseyes narraron al lente de Noticias Vuelo 12 lo que vivieron durante el paso del huracán María por su comunidad. Veamos. Una cosa que tú no podías decir, ¿cuándo se va a parar? Ya tú decías, Dios mío, que esto pare ya. A cuatro y media de la mañana fue cuando empezamos a sentir los últimos vientos y ahí vimos todo el desastre que había. Con este relato, Wanda González describió la incertidumbre que vivió en su residencia ubicada en el barrio Camaseyes de Aguadilla. Los fuertes vientos y copiosas lluvias provocaron que su hogar se inundara y lo perdiera todo. Perdí todo, todo lo que tengo dentro de mi casa, un carro, la guagua no sé si prenda, salvamos uno porque lo guardé en Aguadilla Amor, todas las pertenencias de mi hija, todo. ¿Cómo quedó bajo agua? ¿Cómo quedó bajo agua? La mamá, y ahora pues a ver cómo empezamos. Otro que decidió quedarse en su hogar durante el paso del huracán María fue don Celestino Torres, de 81 años, quien a pesar de que perdió su carro y su casa, el huracán no le arrebató su preciada colección de medallas deportivas. De otra parte, tras el paso cercano de Irma, miembros de la parroquia La Milagrosa organizaron un centro de acopio para ayudar a los damnificados en las islas vecinas. Sin embargo, ante el paso del huracán María por Puerto Rico, hubo cambio de planes. Vamos a hacer cajas para mandarlas para todas las islas afectadas por Irma, pero que Dios no quiso así. Estaban a todo paquetar, entonces pues hace dos días que estamos ahora volviendo a romper esas cajas para hacer compras, para traerlo a la gente necesitada de aquí, de nuestra área, de nuestra parroquia La Milagrosa. Para Noticias Bole 2 se les informaron Carlos Ortiz, Carlos Ramos y Ginette López. En incertidumbre, así están los miembros de la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo en Aguadilla, tras la destrucción de todas las embarcaciones y equipos para pesca, así como la pescadería ubicada en la reconocida playa Crash Boat, que quedó bajo escombros. Veamos las impactantes imágenes. Así quedó parte de la reconocida playa Crash Boat en Aguadilla, tras el paso del poderoso huracán María por Puerto Rico, que a su vez destruyó la estructura de la Asociación de Pescadores de la Villa del Ojo, Inga. Se desapareció toda la playa, los edificios nosotros, de la pescadería, eso se fue abajo. Quedan, yo creo, la mitad de uno queda en pie, pero los otros se destruyeron. Nosotros tratamos de salvar todos los botes, los metimos al lado de adentro y hasta ahora el temporal acabó con nosotros. Y es que la concurrida costa quedó enterrada entre escombros, haciendo desaparecer su belleza natural. Es así que el representante de la pescadería, Ramón Blas, catalogó en pérdida total la estructura de la que dependían decenas de pescadores de Aguadilla. Muchos pescadores, perdimos nuestras embarcaciones, se nos las llevó la mar, como pueden ver aquí los ranchos, esto es una pérdida total, ya aquí como pescadores lamentablemente no hay nada que buscar ya porque perdimos todo, esto fue algo terrible, una pérdida millonaria. Los pescadores van a tener que buscar un sitio donde sus ranchitos tengan un freezer para guardar el pescado, porque esto aquí yo creo que no se va a levantar nada más. Es así que la situación ha llenado de incertidumbre a los pescadores de esta asociación, quienes no saben si podrán recuperarse económicamente tras la destrucción por el Paso de María. Ahora mismo como está la cosa no podemos salir, no hay embarcaciones, los que se las llevó la mar, se las rompió el equipo, se perdió mucho, los equipos se perdieron, no se sabe lo que se va a hacer, no se sabe de verdad lo que vaya a suceder. No hay dinero y si el dinero queda que lo sepan administrar porque es que el gobierno está hecho un desastre también como el huracán. Para Noticias Bole 12, Luis Pérez, Michael Roldán y Priscila Lorenzo Agrón. Fueron miles las personas que fueron hasta el Luis Canena Márquez de Aguadilla en busca de ayudas de FEMA, esto tras tener grandes pérdidas en sus residencias durante el paso del huracán María. Si usted también necesita alguna solicitud, en el siguiente reportaje le explicamos el proceso. El paso del huracán María por la zona oeste de Puerto Rico causó estragos. En el municipio de Aguadilla los daños mayores se reportaron en las residencias, muchas con pérdidas totales como fue el caso de Agustín Valentín, quien desde tempranas horas de la mañana del viernes fue a solicitar ayuda con FEMA en el Luis Canena Márquez. El huracán fue devastador y fue muy fuerte y debido a eso hemos perdido todo y estamos tratando de recuperarnos como pudimos, buscando ayuda para poder establecer una situación por la cual estamos pasando. El pueblo de Aguadilla quedó devastado, el pueblo de Aguadilla tiene que volverse a reconstruir todo, no quedó nada, ni luces, postes, casas, todo recayó, aquí no hay nada. Si usted tuvo pérdidas en su residencia durante el paso del huracán María, sepa lo que FEMA le cubrirá al llevar la evidencia en imágenes. Este tipo de ayuda es un documento que se llena, un documento de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias, que se llena para que entonces se suele entregar al gobierno federal a FEMA. Lo que cualifica son las residencias que sufrieron daños, que cualifica neveras, estufas, este juego de cama, las camas, los daños que tuvieron dentro de la nevera, eso es lo que cualifica FEMA. Esto es todo documental, después que usted tenga todo documentado, todo gentratado, el gobierno federal va a reembolsar todo, pero necesitamos que ellos vayan a hacer el proceso y los administradores, supervisores y directores de esas agencias tienen que hacer el proceso. A su vez, se espera que en los próximos días FEMA abra un centro de recuperación y distribución de alimentos para las familias afectadas. Esto es un centro que cuando lleguen a Guadillas, te dicen los aviones de FEMA y lleguen los inspectores de FEMA, ellos nos van a entregar a nosotros una comida. Esa comida nosotros la vamos a recoger, ya estamos habilitando donde va a ser el centro de distribución y recuperación, que es en el estacionamiento de las cascadas y ahí se le va a estar brindando la comida a todas las personas que tuvieron daños. Tenemos una capacidad de entre 16 horas entregarle comida a 5.000 personas. Un área en vehículo y otras personas que no tienen vehículos es a pie. Entonces eso, se están buscando las carpas. Se están montando las carpas, vamos a tener carpas para que las personas, que el sol no les afecte. O sea que aquí se está llevando todo como es. En cuanto al recogido de basura, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, aseguró que está trabajando para que él mismo pueda restablecerse con normalidad lo antes posible. Estamos recogiendo ya, estamos acumulando en ciertos sitios para después entonces que venga FEMA, que vea esa montaña de escombros para que puedan analizarlo, para ver si podemos cobrar por ello. Pero con dinero o sin dinero, nosotros vamos a limpiar el pueblo, pase lo que pase. Para Noticias Jovelo 2, se les informaron Luis Pérez, Carlos Ramos y Aslin Pagan.